Entonces, no es nada más el condado, ¿no es eso? No, no. Estamos en la región 11 y ella cubre muchísimos, muchísimos condados. Y además de que cubre muchos condados, también, como tuvimos una niña de 16 años que venía de Nebraska. ¿Desde tan lejos? ¿Por qué venía de Nebraska? Porque la mamá tenía un novio. Y el novio quería venir al valle. Y se trajo a la muchacha. Sin papeles, sin nada. Entonces, cuando al venir del valle, que les pararon en el checkpoint, ¿verdad? Donde está a aduana, le pidieron al señor papeles, no traía. Entonces, al señor lo arrestaron y a la niña no la trajeron hasta que pudieron localizar a la mamá. Y la mamá hizo los arreglos para llevársela. Pero la niña reportó al señor como que había abusado de ella sexualmente. Si es verdad o no, no sé. Porque se la llevaron en Nebraska a checarla con los doctores y todo. Pero, ¿ves? Todas esas cosas, si no las vives, muchas veces no nos damos cuenta la gravedad de los problemas que hay en nuestra comunidad con los niños. ¿Y cómo puede usted mantenerse tan positiva cuando ve tantas cosas muy horribles? Bueno, yo pienso que la gracia de Dios. Y esto no es solo para los católicos. Yo pienso que cualquier persona que crea en Dios, que esté cerca de su iglesia, sabe que humanamente podemos hacer nada más hasta cierto punto. Lo demás se lo tenemos que dejar a Dios para que Dios nos ayude. Pero tienes que ser positiva porque una persona negativa no podría tener cabida en nuestro refugio. Porque ahí lo que necesitas es positivo. Incluso cuando tú les das afecto a los niños, tienes que tener mucho cuidado. Si les tienes que dar afección, si los tienes que agarrar y acariciarlos y darles un abrazo y cargarlos. Pero no les des mucho tampoco porque no sabes dónde van a ir después de nosotros. Y si van a un sitio donde no van a tener esa afectividad, otra vez el niño es el que va a sufrir. Así que dale el cariño que tú sabes que no le va a molestar, pero tampoco va a ser algo que va a molestarle cuando no lo tenga. Sino tú le preparas al niño para el próximo paso, que eso es lo importante. Entonces este es un lugar de transición. Sí, y muy crítico porque es el primer lugar y de ahí depende el resto. Sí, exactamente. Y también eso, que cuando viene con nosotros, la mayoría del tiempo no tenemos información. Tenemos que ir descubriéndola día a día. Como si al niño le gusta dormir con la luz prendida, si al niño le molesta la puerta abierta, si al niño duerme sin almohada, si al niño duerme con una colcha, si duerme con dos. Y son cosas muy chiquitas, pero son primordiales en la vida de un niño. Y si el niño no puede hablar, entonces... Tienes todavía más trabajo. Y por eso pienso yo que cuando se van de nuestro lugar a otra casa, ya es más fácil, porque ya decimos nosotros, mira, este niño, si lo acuestas, acuéstalo con un muñequito o con un peluche. O no le acuestes con nada, nomás voltearlo hacia la pared y se duerme antes. O léele un cuento, o cántale, o déjalo solito porque prefieres solo. Pero ya le puedes tú dar información a la trabajadora social para que ella lo pase a donde el niño va. Yo sí pienso que nuestro lugar es muy crítico y a la vez que muy crítico, muy especial. Sí, claro. Muy especial, porque somos las primeras que agarramos al niño después de que viene con ese dolor. También hablan mucho de la posibilidad de pasar el niño de una familia a otra. Y yo con mi experiencia digo que es mejor que lo pongan en un lugar como el nuestro, siempre que sea bueno y que sea calidad. Porque en una familia regular, al principio, la familia tiene que seguir su ritmo. No le puedes cambiar tú que si está el señor trabajando o la señora trabajando, que deje el trabajo. Lo puede hacer un día, pero no cada vez que le traigan un niño. Entonces pienso yo que si lo traen a un lugar como el nuestro, que no tenemos otro trabajo más que el de ellos, entonces si te tienes que quedar hasta las dos de la mañana no pasa nada porque hay 24 horas, hay una persona. Entonces si yo me tengo que ir a las 11 de la noche o a la medianoche o a la hora que sea, yo me pongo con otra persona y le explico y le digo, mira, ahora se va a quedar esta persona y aun si el niño llora o el niño al principio no acepta a la otra persona, uno se queda. Porque no te vas a dormir en otro trabajo al día siguiente. Ellos son nuestra misión. Claro, y dígame, ya nos explicó que solo 37 niños. Esa es la licencia. Ahora andamos en el proceso de aumentar esa licencia. Y es un poquito de contradicción porque hemos tenido menos niños y lo más que se puede quedar con nosotros los niños son 90 días. Nada más. Nada más. Con la licencia que nosotros tenemos ahora, 90 días nada más nos podemos quedar con ellos. A los 90 días les tienen que buscar otro lugar. ¿Y piensa usted que ese es suficiente tiempo, 90 días? No, a veces no. A veces no. Porque a veces los van a regresar con su propia familia. Entonces la familia necesita a lo mejor 6 meses o 9 meses o un año para recuperarse y tener esa esperanza de que va a recibir su niño otra vez. Entonces sería mejor no mover el niño. Si están chiquitos, porque están muy chiquitos. Para no cambiarlos de mano en mano. Y si están grandes y van a la escuela, ¿para qué no los cambien de tanta escuela? Porque también muchas veces no pueden progresar en la escuela porque son muchas las escuelas. Tuvimos una niña que tuvo 17 escuelas en un año escolar. En un año nada más. 17 escuelas. ¿Qué tanto puede aprender esa niña? Sí. Y era ya una joven. Nunca se puede acostumbrar, ¿verdad? No, porque no sabe el ritmo de esta escuela y para cuando lo está aprendiendo, se va a otro lugar y se va a otro lugar. Y se va a otro lugar. Entonces la educación es muy importante para que estos niños por lo menos estén educados el día de mañana. Entonces siguen yendo a la escuela, siguen la vida normal, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa. Cuando tú tienes un refugio como el nuestro, el Estado te da la posibilidad de que traer las maestras del distrito escolar a la casa o que tú lleves a los niños a la escuela. Entonces nosotros decidimos que el niño vaya a la escuela. ¿Por qué? Porque el niño, como tú acabas de decir, es muy importante que se desarrolle en un ambiente lo más normal posible. Entonces, ¿a qué niño le va a gustar estar 24 horas, por mejor que le tratemos, en el mismo lugar, con la misma gente? Que no te muevas, que subas, que bajes, que ahora no se come, que ahora agarra el libro, que no, es mejor que vayan a la escuela. Y luego allí también ellos tienen la oportunidad que si hacen buenos grados, pueden participar en actividades, pueden estar en el CHUAC, pueden estar en muchas actividades en la escuela. Y ellos saben que nosotros los llevamos más temprano a la escuela o más tarde a recogerlos cuando es cosa de la escuela. ¿Y cómo pasa eso? ¿Una persona, un voluntario va y lo recoge? No, 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 no. El voluntario siempre va a ir con uno del staff, con una persona que trabaja para el ARCA. El voluntario es una persona que se valoriza muchísimo su aportación, pero nunca va a estar solo, nunca, nunca. El voluntario siempre, o la voluntaria, siempre va a ir con alguien de nosotros. Y entonces, también es muy buena pregunta esa, porque ves, en estos días sería más fácil. Si nosotros hubiéramos abierto el ARCA para hacer dinero, pues es lo que nos caigan los maestros a la casa. Pero no, entonces el Estado te paga 106 dólares por niño, por día, con esta licencia que tenemos de 90 días. Nuestro costo es entre 200 y 225 dólares. Por niño. Por niño, por día. ¿Por qué es tanta la diferencia? Porque el Estado te dice, no necesitas tener cocinero o cocinera. Lo que tienes que darles es comida al niño y darles también sus meriendas. Pero a nosotros nos da igual si le das unos sándwiches hoy, si mañana le das una comida fría, lo que sea, pero que le des de comer. Nosotros decimos, estos niños vienen sin ninguna nutrición, sin ninguna. Entonces, nosotros pensamos que si hacemos un puré de patatas, tiene que ser cocer las patatas y hacerlo, como diríamos en inglés, fron scratch. Fron scratch. Entonces, si la misma persona que cuida al niño tiene que atender la cocina, en uno de los dos sitios va a haber negligencia. O en la cocina o en el niño. En el niño no va a haber negligencia porque para nosotros es la prioridad. Pero como el niño es el que va a comer, la cocina también es prioridad. Porque es para el niño. Entonces, por eso nosotros tenemos cocinera. Pero, perdón, algo muy importante, ¿verdad? Porque, digamos, si descuidas de la cocina o al niño se puede meter el niño a la cocina y agarra un cuchillo y después, ¿qué? No, sí, sí, no, no, no. O sea, eso pasa con mucha facilidad. No, 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 allí no. Allí están todas las puertas, están cerradas y todos tenemos la llave para abrir o lo que sea. No cerrada como prisión, porque ellos no se llaman, pero que no va a poder entrar el niño a la cocina. Hay que tener mucho cuidado. No, no, no. Para eso está el cocinero ahí en la cocina y cuando ellos se van en la tarde, ellos tienen que cerrar esa puerta. Y entonces, conociendo el ARCA, entonces en el ARCA hay un office, vamos a decir, que ahí hay para darle las meriendas, para si hay que calentar una leche, para calentar cualquier cosa, sin perder de vista al niño. No más en las noches o en las horas tempranas o tarde después que se van los cocineros.